Amor. Y ahora. Siga malos pensamientos. El reto. ¿Conoces al detalle todo lo que pasa en el mundo cada día? Diario, diario. ¿Legues hasta la última coma de todas las noticias que se publicaron? Salí ya de internet. Comproba si estás bien informado en... El reto. ¿Y lo qué? El reto. Atrévete a responder este test sobre las principales informaciones de las últimas horas. Es tan difícil. ¿Estás listo para... El reto? Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas tardes. La información y el reto. Amigos, amigas, amigas, amigos, amigos, amigas, 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 amigas. El reto. Y arrancamos el reto con los pequeños electrodomésticos de Inchuta. Con el número que termina en 5, 3, 7. 5, 3, 7. 5, 3, 7. Hay algo que sigue vivo. Ya no hay más, ¿eh? No renueva la ilusión. ¡Dale! ¡Viene luz! ¡Hola! Hola. 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 El reto. ¿Quién habla? ¡Ay, Dios mío! El reto. ¡Ah, el reto! Dale, arriba. ¿Quién sos? Yo, Gustavo. Gustavo, ¿qué estás en la ruta? No, estoy esperando a mi mujer que salga de laburar. Claro, y cuando estás esperando a tu mujer, no tenés otra cosa en la cabeza que a tu mujer. Sí, digo. Obviamente, claro. Como debe ser. Por favor, no te distraiga, que si viene tu mujer, por favor, ¿eh? No, claro. No queremos tener problemas. Mejor que venga ahora sí me ayuda un poco, porque ya soy medio de madera. Bueno, te vamos a ayudar igual, ¿eh? Hoy las preguntas son muy difíciles. Te levantaste bueno. Gustavo, tres preguntas tenés que responder correctamente para ganarte la cafetera en Yuta. Bueno, dale. ¿Estás listo? Sí, estoy listo. Primera pregunta. Dale. ¿De qué nacionalidad será el juez que arbitrará la final de Rusia el próximo domingo? Argentino, Titana. ¡Correcto! Muy bien, ¿eh? Ando clarito. Felicidades. Sí, te quedan dos preguntas para responder correctamente para ganarte la cafetera en Yuta. Segunda pregunta. Dale. ¿De qué procedencia eran las llamadas a celulares que fueron advertidas por posible estafa en nuestro país en las últimas 48 horas? De Lituania. Correcto. Correcto. Lituania. Muy bien. Ahora tenés que acertar esta para ganarte la cafetera, ¿eh? Bueno, dale. Vamos que estamos cerquita. La pregunta es... Dale. ¿Cuál fue el menú? Ah. El menú es que... Ah, no está peleado. ¿Cuál fue el menú en la reunión en la que participaron integrantes del Frente Amplio? Anoche en la casa de Gonzalo Reboledo. Porotos. ¡Correcto! ¿Y qué? Poroto, poroto. Poroto, poroto. Poroto, poroto. Masticando siempre el poroto. ¿Esta quién es? Lucía Topolansky, la que canta. Sí. Debe ser, yo qué sé. Sí. Gustavo, te ganaste la cafetera en Yuta. Bueno, vamos arriba, gracias. ¿Querés ganarte? Pará, ¿querés ganarte la sandwichera? Obvio. Tenés que responder una sola pregunta. Atención. Dale, vamos. ¿Estás listo? Dale, siempre listo. ¿Qué músico argentino se acaba de entregar a la policía y confesó ser el autor de un homicidio? El Titi, ¿cómo es? Titi Álvarez, ¿crees que? ¡Correcto! ¡Vamos, Duda! Te ganaste la sandwichera, Gustavo. Era todo mentira. ¿Cómo que era esto, Piti? Era todo mentira. ¿Cómo todo mentira acabás de declarar que le mataste vos, que era el lobo? Fue una farsa, los engañé a todos. Ay, qué hijo de... Gustavo, ¿querés ganarte la plancha? Obvio. Tenés que responder correctamente la siguiente pregunta. Bueno, dale, vamos arriba. Es la última y te ganás el último premio de Enxuta, eh, la plancha. Dale. ¿Cuántos puntos nuevos de fiscalización electrónica comenzaron a funcionar en el día de ayer? Trece. ¡Correcto! ¡Muy bien! ¡Se ganó todo! Impresionante. ¡Se ganó todo! ¡Ay, la puya! ¡Se ganó todo! ¡Otra, otra, otra! ¿Otra? Sí. Sí. Bueno, vamos con otra. Siete, cuatro, siete. Siete, cuatro, siete. Siete, cuatro, siete. Parece un avión, pero no. Es la terminación del celular. Ahí vamos. Sí. Suena. Sí. Poroto, poroto. Hoy no pasa... 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 Hoy no te puedo atender. No, Gaby, te voy a llamar. No, que te voy a llamar en otro momento. No, que te voy a llamar en otro momento. Dale, vamos a llamarla por última vez, dale. Ahora. Ahora mismo. A ver si atiende Gaby. 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 Suena. Poroto, poroto. Suena. Gaby, me parece que fuiste. Gaby, me parece que fuiste. ¡Afuera! Gaby, fuiste. A ver. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Chau, que te vaya bien. Chau. Hola, soy Gaby. En este momento no te puedo atender. Chau, mami, en otro momento. Mañana te llamo. De mañana, ¿sí? 0-5-9. 0-5-9 el celular. Que termina en 0-5-9. Participa por el reto. Vamos. Lámonos. Lámonos. Ahí vamos. Está sonando el teléfono, ¿eh? Sí. Ahora. 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 Está sonando el teléfono 0-5-9. Maldito, te dé. No me cuesta. Hola. Sí. El reto. Buenas tardes. Buenas tardes. Pero me agarró de sorpresa, estimado Petinati. ¿Dónde la agarré? ¿Dónde la agarré? En mi casa, en mi casa. ¿Y por qué? Por toda la familia y todos los hijos. Bueno, su nombre, por favor. Rosana. Rosana, ¿sabe usted que tiene que contestar correctamente varias preguntas para ganarse los electrodomésticos en Yuta? Ahora. Sí, sí, sí. Bien. ¿Está lista? Lista. Y aunque no, igual arrancamos. Igual arrancamos. Tres preguntas tiene que responder correctamente para ganarse la cafetera. ¿Lista? Lista. Bien. ¿De qué color será el nuevo sistema de entintado en los cajeros automáticos de nuestro país? Peti, me ayuda. Verde. Ese rojo, amarillo y... ¿Ese amarillo y...? No, no, no se da cuenta. Rojo. Verde. Bueno, decidite, Rosana. Verde. ¿No dijiste rojo antes? No, pero el último que te dije es verde, Peti. ¡Correcto! Verde. ¿Cómo sabías? Eh, la barra acá está sudando, Peti. Ah, porque estabas pensando en voz alta, rojo, amarillo. Claro, claro. Segunda pregunta. Atención. ¿Lista? Lista. ¿A qué equipo defenderá Cristiano Ronaldo la próxima temporada? Atención. Eh, Cristiano Ronaldo, la Juventus. ¡Correcto! Tercera pregunta. Si la contestás correctamente, te ganás la cafetera. ¿Qué famosa, qué famosa mediática argentina salió en las últimas horas en varias fotos sin Photoshop mostrando la celulitis? Guandanara. ¡Correcto! ¿Te ganaste la cafetera? Gracias, Peti. ¿Querés ganarte la sandwichera? Queremos la sandwichera. ¡Va! Si contestás correctamente esta, te ganás la sandwichera. Bueno, sí. ¿Qué ministro aceptó ser considerado para la candidatura a la presidencia de la República? Por el Frente Amplio. ¡Burro! ¡Burro! ¿Con qué letra empieza? ¡Burro! ¿Con M o con B? ¡Con M! ¡Correcto! ¡Te ganaste la sandwichera! ¿La mato? La mato, la mato, la mato. Están ganando demasiado. Si contestás correctamente esta, te ganás la chaplán. Sí. Sí, esta se la voy a hacer. Me la pusiste muy fácil y se la voy a hacer muy difícil. La voy a cambiar totalmente. ¿Están listas? ¡Atención! ¿Cuántos eran en total los niños rescatados más su entrenador que permanecieron atrapados en la cueva de Tailandia? Trece. ¿Qué? Es la mía. ¡Correcto! ¡Te ganaste la plancha! ¡Gracias, Peti! ¡Insuta! ¡Insuta! ¡Namarran a la frecuencia! ¡Nos vamos a la pausa! ¡Se viene la pausa en instantes! ¡El sorteo del Telefunken! Ahora sí, última pausa. Desde ahora hasta que termine la pausa, Telefunken al 117. El lead puede ser para tu viejo en el Día del Padre y si no, para vos. Telefunken al 117. Dale que se viene la pausa. Termina la pausa y te llamamos. Telefunken al 117. Azul. ¡Hola, Peti! Acaba de llegar un mensaje. ¿Qué pasó? Acaba de llegar este mensaje que dice... Hola, Peti. Me quiero matar. Me llamaste para el reto y estaba en el baño. ¿Qué? ¡Ay, Dios mío! Seguiré insistiendo. Muy feliz día el domingo. Besos, Gaby. Sí, llamamos a la chica que está... Llama, llama. Pero ahora... No, ya. La vamos a llamar solamente... Ahora. Ahora, para que haga el reto. No, no, no. La llamamos, la llamamos. Llamémosla, pobre. 747, la del 747. Pobre, estaba en el baño. Vamos y... Sí, sí. Pobre chica. Yo no puedo creer. A ver si salió del baño. 747, ¿no? Bien. Hola. Hola. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Todo bien. Todo bien. ¿Querés saber la verdad, la verdad, la verdad? Sí. ¿Qué pasó? Me entró pánico escénico. ¿Cuál es? ¿Qué? Sí, no puedo. Pará, vos escuchaste que te estábamos llamando y que... No, escuché la segunda vez que me llamaste. La primera no porque... Bueno, estaba en el baño. Sí. Y después te diste cuenta que estábamos nosotros llamándote, que dijimos 747, Gaby. Y me asusté. ¿Te asustaste y te fuiste al baño? No. Estabas en el baño antes. Exacto. ¿Qué comiste? ¿Porotos? Ayer estuviste con el delante. No, 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 no. No, no. Nada. Bueno, lamento mucho, ¿eh? Será para otra vez. Ya, si haces. Igual escuchar tu voz es un placer igual. Bueno, te llamamos para eso, para que a pesar del baño sientas nuestra voz. Te mando un beso, Gaby. Un beso. Igual me conformo con la tele. No, olvidate. El ganador del televisor. El ganador del Telefunken es el celular que termina en 2170.